¡Messi! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Se acaba de confirmar el mayor bombazo, no solamente del Barça, sino el de la historia del fútbol mundial. La Liga acaba de dar el ok al plan de viabilidad de nuestro querido Barça. Y eso significa, no solamente que vamos a poder inscribir a Gabi, Araujo, Valde, etc. Sino que Messi está muy cerca, amigos culés. Estoy nervioso y emocionado a la vez. Messi, atención, podría ser, esta misma semana, nuevo jugador del Barcelona para las siguientes dos temporadas. Sin lugar a dudas, es la mejor noticia de la historia del FC Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y fuerza Messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Hostia!